Jailin la más viral se puso para la música ¿Quién? ¿Qué grabó? Jailin con la más doll el remix de una canción la están haciendo bueno está haciendo música ¿Quién? 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 Bueno está haciendo Jailin la más doll ¿Quién la más doll? Es verdad Ay Dios mío ¿Cómo es que no dice? Necesito dinero Necesito un tigre Necesito un tigre que me pague todo Necesito un nuevo amor ¿Quién te va a hacer que Jailin un tigre de nuevo? Necesito un apagio Oye aquí Cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué va a cantar? Yo voy a agarrar esa pista que está rehusada ocho mil veces y voy a escribir una canción porque cuando viene a ver Ay no No porque la canción no es de ella es de la más doll Sí Pero una gente que se llama la más doll mi amor que tú puedes esperar Mira tiene mucho tema pegado y muy buena muchacha Bueno mi amor Es una buena muchacha I'm sorry I'm sorry for you I'm sorry I'm sorry for you No mire dale chance Vive cantando toda la canción de la más doll y no sabe que ella Yo quiero escuchar lo primero antes de ella esta cara Yo esta vez le voy a dar el significado De la más doll Esta vez le voy a dar el significado No quiero ir en contra de Luini porque le hemos dado muy duro ya a Luini señor No 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 Una canción de la más doll El aroma Una canción con Rochi RD que ella tiene se llama El aroma Y hay otra que se llama Huila Una huila Esa yo escuchaba Esa es la más doll Esa es la más doll Esa es la más doll El aroma ¿Cómo dice el aroma? Te la voy a poner ahora ¿A qué huele esa? El de la huila está huele Luini A la nota que te diga Luini Perdón pero no es no es lógico Tú deberías ser el manager de Jailene Ay va Ayúdame No yo no quiero ser el manager de Jailene No Eso tiene que ser un dolor de cabeza Mira Porque no es Trabajar cualquier urbano Déjame escuchar Sí Porque son los que más amo No me escucha ¿Cuál es? Es durar Claro Claro que sí Se pegó mucho Sí Sí Pídele perdón a la más doll Ah no Tú Ah Porque ya es Para ser un artista nuevo Tiene como tres canciones Muy duras Sí Que sigan trabajando Amigo ya no me tienes que llenar la boca Pero lo primero Yo no consumo su música Lo segundo Me importa la más doll Y lo tercero El mardito nombre muy feo Pues pregúntale A Jailene Pídele perdón La más doll La más muñeca La más muñeca La más muñeca Dole muñeca Está chulo Debe ser que se peguen Son sorry No like it No la más sabe si sorry Pero entonces Ahí entiendo como que Yailene se le está montando Ay tú Yo pensé que yo iba a cantar Necesito de Anda el diablo Una bachata Una bachata Ay que ni tú Estoy sola en mi cama El compadre es mi ayuda Quién está haciendo ¿Qué me fue hoy? ¿Qué me fue hoy? ¿Qué me fue hoy? ¿Qué me fue hoy? Es su ¿Qué me fue hoy? El compadre Está la keny No like No like No like Espérate Compadre ¡No! ¡Oh, espérate! ¡Kenny está picante! ¡Kenny está a escribir la canción para cantar la mañana! ¡No quiero gritos en la red de Kenny! ¡Kenny! ¡Con la seguidora de ella! ¡Amor, amor, espérate! ¡Ah! ¡Para que tú estés ubicado en tiempo y espacio! ¡Todo aquel que me escribe feo! ¿Tú sabes lo que yo hago? ¡Hasta con las colaboraciones! ¡Lo bloqueo! ¡Tú bloqueas! ¡Tú a todo el tiempo! ¡El compadre me ayudó! ¡Cuando preso estabas tú! ¡Exacto! ¡Miren! ¡El te... ¡El te... ¡Kenny! ¡Hay tres gente que ponen aquí en mi mano! ¡Tres gente! Irina. Irina. No, ya Caro ya la quiere. ¡No, no, no! ¡Ya la quiere a Caro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que la Caro no es venenosa! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Eso a mí! ¡Caro no es venenosa! ¡Kenny! ¡Caro no es venenosa! ¡No, no! ¡Yo hablé con... ¡No, no, no, no! ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! ¡Caro no es venenoso! ¡Caro no es venenoso! ¡Caro no es venenoso! ¡Caro! ¡Dijo a él que yo era una culebra ponzoñosa! Perdóneme, el día, como era ayer, el día de la serpiente, yo dije, vamos a hacer el listado de los venenosos del medio. Ah, pues le hicieron tres programas a eso. Ah, yo no sabía. Lo hicieron los del bloque, lo hizo Jessica y lo hicieron ustedes. Ah, no sabía. ¿Y cuánto veneno es veneno? Pero tranquilo, era a la misma hora. ¿Qué es tu maldito veneno que hicieron? ¿Qué es tu maldito veneno que hicieron? ¿Qué es tu maldito veneno? Ok, infogarate. Pero una pregunta, Richard. ¿Caro Brito es venenosa? ¡Caro que es ponzoñosa venenosa! ¿Tú sabes quién es venenoso? ¿Sabes quién es venenoso? Tú eres venenoso. ¿Cómo ella? Nosotros dijimos que nosotros éramos venenosos. Ella es la mamba negra y después va la anaconda. ¡Ay, no! ¡Caro no es venenosa! Eso por eso yo dije que Caro no era venenosa. ¡Caro venenoso! ¡Caro venenoso! Bueno, si ella dijo que yo era una serpiente ayer, ella era una pitón. ¡Está guapita contigo! ¡Ay, pero una pitóncita, pero ella era muy chiquita! Me quitaron la inspiración del tema, hombre. ¡Qué diablos! ¿De qué hablábamos? ¡De Jailín! ¿De quién quiere cantar? ¡De tu reina, amores! ¡De tu reina! ¡Pero perdón, perdón! ¡De tu favorita, Luini! Es que esa información de Jailín nada más es que Jailín tiró un tema con la voz. Sí, ya se acabó. Bueno, entonces yo quiero que ella se pegue. Entonces ella lo que tenía es que decir, compadre, 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 le debo todo al compadre. Quizás ese será el próximo tema. ¡Ay, bueno! Bueno. El tema es que diga, me quité el tatuaje. Pero perdón, eso que tú pusiste es un preview, es más o menos un preview. Ajá, un remix. Pero está chulo, no suena mal. Le debo todo al compadre. ¡Compadre! Bueno, miren. Pero ¿hasta qué está gozando? Ven, siéntate aquí. Yarisa, cógelo a 10. Deja que se abren arriba y que se maten. Lo van a criticar en YouTube. ¡Ah, eso! ¡Eso es lo que se lo está diciendo! 10 minutos después de... No, porque ella, Yarik se oye lo que hace al aire. Ella se quilla, ella se quilla y la que yo le dije el otro día, la que te ves mal molesta eres tú. No me importa. Deja que se maten y que se abren arriba. Escucha, escucha. Y 100 baladas. Ay, mi madre. Espérate, 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 Kenny, espérate ya. No, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Tumbe el tema. Deja que se maten. Adiós. Él no me mandaba con el audio. Kenny no bebe café. ¡Compadre! Quítenle el café, sí. Quítenle el café. Yo no bebo café. Yo tomo té. Ay, si tomara. Yo no tomo té. Mira. Ok, terminando. ¿Qué le echaron a ustedes, Kenny? Terminando el programa el día de hoy, quiero que Kenny se disculpe por decirle ese tipo de cosas, a Yailin, ese tipo de letras, y a Chequen, y ella tiene canciones bonitas. Qué descaro. Pero yo quería que ella se quedara en bachata. ¿Cuántas veces lo voy a decir aquí? Sí, pero esas letras no van con ella. Ay, me gusta Yailin en bachata. Pero me gusta mi compadre. Ay, es una chivirica. ¿Tú quieres que sea chivirica? Ay, es una chivirica. Utona, dale, ven y detona. Esa es la canción. Ay, sí. Te encanta. La canción que a mí me mataba de ella es ¿Quién me atraca a mí? ¿Y quién me atraca a mí? Me encanta. Si en el barrio yo nací. Sí, ahí ella me gustaba. Después de ahí ya. A ti, ¿cuál te gusta de ella? ¿Qué canción te gusta? Aparte de eso. ¿Y quién me atraca? Si yo ando con Haraka. ¿Y quién me atraca? Ay, no canta, Kenny. ¿Y quién me atraca? Porque yo lo quiero que ella cante porque me estoy en bachata. Dime, Richard. Pregúntate ahora, analizando la letra de ¿Quién me atraca a mí? O sea, que ella andaba con Haraka porque era atracador y no la atracaban. No, porque Haraka conocieron a Haraka. Porque eso es lo que, eso es lo que yo entiendo. Bye, bye. Nos vemos. Por lo menos. Seguimos al aire. ¡Suscríbete! 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 Gracias.